Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás el niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Sí, Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcillo Voy a llevar a la portada Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Sí, Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Así, así Eso es ¡Feliz Navidad! Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás el niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Ay, ay, ay Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcillo A donde vas, pastorcillo Voy a llevar a la portada Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Así Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Mamá Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes Así Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traes 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 Les ángeles Del Del Ter Gracias por ver el video.